Vamos al campo de juego Gaby Danielo, sensaciones de este gran triunfo que sacaron en la tarde de hoy Partido duro que sabíamos que iba a ser de esta forma Un partido que es clásico ya hace varios años Yo pienso que fuimos más protagonistas y merecíamos llevarnos los tres puntos Tres puntos que son importantísimos para la tabla Y bueno, paso a paso a preparar el que viene Ahora dimos un paso importante pero no es definitivo Qué regalo de cumpleaños también para vos Sí, sí En la próxima, partido difícil también ante Fénix Perdés dos jugadores prácticamente importantes como lo son Mauro Brasil, el capitán, y Facundo Rodríguez por Quinta Amarilla Sí, perdemos dos jugadores importantes pero el plantel es grande Está fuerte el equipo, está fuerte el grupo Y vamos a sustituir bien, no cabe duda de eso O sea que hay que aprontar bien el partido ahora Sabemos que Fénix es durísimo Sabemos que Fénix juega un partido durísimo también con River ahora Va a haber un desgaste también de ellos Más allá que nosotros lo tuvimos Pero esto va a ser así hasta el final O sea que no se va a saber hasta el final qué pasa Felicitaciones por el triunfo Feliz cumpleaños y pronto retorno hacia la capital de Melo Gracias a la orden como siempre Así como...